Esta vez Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer Andas conmigo este camino Es mía la suerte de poder cantar esto que mando Agradecido a vos arquetipo de nunca aflojar Realidad en paz, amigo fundido estoy con vos Olvidé Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arribó Fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Estamos unidos desde el mediodía del único aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Con rumbo al otro lado vemos vos y yo Vos y yo Donde se intercambiaban discos de batalla Donde se intercambiaban discos de vinilo No olvidéis Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón Si en el destino que nos arrimó Fueron las plateras, cruces de Black Sabbath y su resplandor Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios Que estamos unidos desde el mediodía del lomito aquel Donde se intercambiaban discos de vinilo Con rumbo al otro lado vamos vos y yo Con rumbo al otro lado vos y yo fundido amor No olvidéis No olvidéis Que no olvidar es grave y fuerte ¡No olvidéis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!